Hola malditas perras, hoy jugaremos al Minecraft en mi hermosa serie, capítulo 3 Bien brother, se me apagó la cámara recién, me amargué, así que hice toda una intro al pedo Vamos a especificar rápidamente lo que hicimos en el capítulo anterior y lo que vamos a hacer en este capítulo Capítulo anterior, vamos a tomar un poquito de café para relajar un poco ahí la mente Cafecito gold, no seamos boludos, sin azúcar ¿Por qué? Explícame por qué, si querés comer algo dulce, comete una cuchara de azúcar y te metes café por loco Yo en el capítulo anterior jugué detrás de cámara, reproducí los animales y también amplié un poco la granja que está por allá atrás En este capítulo vamos a hacer mejor ese establo, vamos a ampliarlo, vamos a hacer mejor estas granjas Y vamos a aplanar acá un poco todo para en el próximo capítulo hacer la casa Una casita linda, una posición ahí estable y ya empezar a meterle rique rique al Minecraft Yo me fui a minar, me fui a minar, ayer estaba jugando un toque a la noche y me fui a minar y conseguí un poquito de hierro Por aquí vamos a hacer un par de herramientas y le vamos a mandar a papá Bien, vamos a hacer un par de piquetes, uno, dos Vamos a hacer hacha, una hechita, vamos a hacer una espadita y vamos a hacer de estas una y vamos a hacer un casco Estamos ordenando acá un poquito el inventario para lo que se viene, porque vamos a hacer locuras Vamos a dormir para que no vengan monstruos raros Yo juego por la mañana este juego, ¿qué es lo que pasa? Es que me estoy cagando de hambre y me olvidé efectivamente de alimentarme yo Estuve pensando en alimentar las vacas, en alimentarme yo acá en el Minecraft, todas las alimentaciones posibles Pero cuando el chabón se tiene que alimentar, su propio ser, su propio cuerpo, su propia voluntad, su manera óptima de coexistir en este mundo ¿Qué es lo que hace? Se olvida y bueno, son cosas que hacen las personas tontas Pueblos que acuden a la autodestrucción de sí mismas para poder satisfacer necesidades inconscientes y deseos que no Bien, brother, vamos a hacer todo esto de acá, vamos a limpiar ese pedazo de tierra, ese pedazo de ahí y vamos a ampliar las granjas Vamos a hacer tipo tres de estos, así tuc tuc, entonces tengo pan infinito y de paso tengo trigo para poder alimentar las vacas Y también vamos a sacar toda esta torre de arena, eso va a pasar en el capítulo de hoy Obviamente ustedes lo van a ver todo recortado, no se llaman pelotudos Yo en el 2015 jugaba, le metía horas, horas al Minecraft interminables, me ponía un dafter de fondo, ahí un Y la rompía, brother, cuenta de uno, de dos y de tres Bien, estamos dejando acá un poquito más bonito de lo que estaba antes, tipo esta zona No, boludo, tengo que ponerme a hacer comida porque si no, claro, la vez pasada me cagaba de hambre, tenía que ir caminando Una paja Terminamos de picar por acá y le metemos con la granja Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cosechar todo este trigo y también vamos a replantar de nuevo y ahí vamos a empezar a ampliar para allá Yo agarré una técnica que es así, mira, si vos agarrás esto, que vos agarrás y con clic secundario y vas rápido así Tipo derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo La idea es tener ya comida para siempre y a la bosta Nos vamos directo a dormir, ¿por qué? Porque va a venir estos bichos verdes que explotan Y le voy a tener que meter un bombazo en la cabeza al creeper, al creador del juego y al que creó ese bicho de Lord Radio de medianoche, nos encontramos aquí transmitiendo una emisión en vivo de Minecraft Ya casi termino, ya casi termino, ya casi termino Quedan estos dos, vamos a hacer esto Uno, no, queda este también Queda este y queda este y queda ese Pero ese no lo vamos a cosechar, ¿por qué? Porque somos repelotos Y nos vamos a darle de comer a las bacotas Acá le damos a las baquetas y a las ovejitas un poquito de amor Falta unos chanchitos, como para allá tenés, ¿no? Y que quede Después metí un bombazo este, ya estamos, ¿no? Bueno, demasiado Metemos un rico traguito de café, café gozillo Bien, vamos a ampliar un poquito esto Mirá cómo le estoy armando el pedazo de tierra Pero después no pueden decir, no pueden decir esa oveja No les presté atención Nos vamos a dormir, nos vamos a dormir Es muy importante descansar, bro Es muy importante, porque hay que relajar la cabeza, la conciencia ¿Para qué? Para una sola cosa Hay una sola finalidad Tener disposición mente Tomamos cafecito mientras dormimos, ahí tranquilo Miren, ya terminé, ya amplié No sé si lo mostré, pero ya amplié bien acá Todo, mirá, este es el maldito Este es el maldito, que lo voy a reventar Una, dos, toma, malditas perras Tipo lo hice como el cuádruple Y para que vean todos los animales que tengo Estoy lleno de animales, tengo una granja Entonces tenemos animales Granjas, ya cosechado Voy a aplanar acá un poco porque está bastante fiero O sea, aplanar no, tipo emparejar Emparejar acá un poquito para que quede un poquito más lindo, viste Y nos vamos a minar, brother ¿Sabés cuál es el problema que estoy teniendo ahora? Que me estoy cagando de hambre yo Me estoy cagando de hambre yo Y que es lo que pasa Mira, justo quedó una cámara Y que me gustaría irme a comer algo, bro Porque me estoy cagando de hambre Quizás podría irme a comer Y después seguir jugando Lo que implicaría que corte un toque el video Y después volver Sería una paja Porque tendría que hacer otra grabación Tener que estar uniendo Sincronizando audios Poniendo a grabar las cosas Sería un poco paja O me voy a cocinar ahora y a la bosta Me voy a cocinar ahora Y lo como acá Me voy a cocinar ahora y a la bosta y listo Ahí vengo, gente Van a comer un toque Oh, no ¿O podría seguir grabando? No, vamos a dejar el pelotudo de agua Por acá al fondo estaba la mina Una Un par de minas de oro que encontré De minas de oro Un par de De las minas artificiales se dicen No, de las minas naturales O sea, de las minas naturales Tipo A ver, se entiende, ¿no? De las minas para minar, ¿no? De las minas de las chicas O sea, porque las chicas pueden ser naturales Y Y O sea, ¿entendés? No No, o sea, que natural Tipo, se puede Se enroscaba, ¿viste? Estaba re mal de la cabeza el vado Vamos a ir aplanando de a poquito, ¿viste? No, no quiere decir que haga todo ya Pero va quedando un poquito más lindo Eh, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh, nos vamos a ir a A minar Nos vamos a minar un poquito Pero primero vamos a ir a comer, boludo Me estoy cagando de hambre Ahí vengo, gente ¿Qué onda, brother? Estamos acá haciendo la comidita Nah, me voy a hacer una ensaladita para picar algo Y sigo Y le sigo metiendo Boludo Tomatito Boludo, la palta es muy buena comida Paltita Un poquito de sal Un poquito de pimienta Y nos re fuimos a comer Nada más impecable Vamos a seguir en la cámara del stream, brother ¿Qué onda, mi pana? Volvimos, brother Qué rico, boludo Comer un poquito No, está impecable Mmm, me faltaron los huevos, boludo Huevo duro No pasa nada ¿Qué onda las vistas al Minecraft? Boludo, la pimienta es el mejor colimento que existe Un esqueleto No me puede meter un flechazo de ahí, ¿no? No, yo creo que no Una granja grande me gustaría hacer acá No, ahí Todo esto granja Animales Y para allá en la parte de nieve También me gustaría hacer algo Bien, brother Vamos a seguir Nos íbamos a minar Estaría bueno Eh, un cubito de agua Así llega a haber lava No, no No nos arriesgamos Mira ese gato Mega noche Yo no puedo entender que existe alguien tan virgen Por acá, si no mal recuerdo Había dejado yo la entrada a una mina En la cual había Si no llega así por acá Me corto el agar Hierro Hierro que es fundamental ¿Saben qué podría ser? Esto ¿Dónde está el gato? Mirálo, el hijo de puta Entonces todo más fácil, eh ¡Uy! Debería bajar Vamos a bajar muy sutilmente por aquí ¡Uy! Me sirve ese también, eh ¡Claro! Es que todo sirve acá A estas alturas Vamos a aprovechar el bug Nos metemos, eh De pedo ¡Acá se empieza el bardo! ¡Uy! Gracias ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como juego, papi Es que soy muy bueno, boludo No te digo que no me cague todo Pero Me están pegando Está lindo para allá, eh ¿Qué? ¡Ay! No me la conté Sí, papi Esto es lo que yo necesitaba Esto es lo único ¡Uy! ¿Y este gato? Este Me voy a la bosta Muchas gracias por ver el video Les mando un saludazo Espero que les haya gustado Y nos revimos Un beso en la cola ¿Pensabas que me iba? Pues sí, baby